La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 al 6. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropecía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, ¿Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la transmisión de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos deja varias enseñanzas. Una de ellas es que esto no se trata de espiar a Jesús. Trata de compartir con él, de vivir con él, de aprender de él. ¿Y cuánta gente vive espiando a Jesús? Sí, espiándolo. Y alguien se preguntará, ¿pero cómo? Bueno, podríamos decir que espiarlo es todo aquel cristiano que sencillamente no busca vivir con Jesús, sino como saber de él para criticar. Y cuánta gente, llamándose católica, cristiana, critica a la iglesia en vez de vivir como debiera, como buen cristiano. Jesús coloca sobre el tapete la pregunta que ha venido presentando durante estos días. ¿Está permitido curar en sábado o no? ¿Está permitido hacer el bien aunque sea sábado o no? El precepto del sábado para los judíos se había vuelto algo tan indiferente a la dignidad humana, a los derechos humanos, que Jesús mismo les plantea, Si el burro o el buey se les cae en un pozo, corren a sacarlo aunque sea sábado, o van a perder la inversión. Jesús tampoco va a perder su inversión, que somos cada uno de nosotros, hechos a imagen y semejanza del Padre Celestial. No nos va a perder ni aunque sea sábado, ni aunque sea domingo, ni cualquier día de la semana. Por eso el Señor está presto a ayudarnos en todo momento. Lo único que necesita es que tú y yo, como aquel enfermo de hidropecía, se le acerque y pida ayuda. Pero pedir ayuda con fe, pedir ayuda con esperanza, con confianza, aceptando del Señor cualquier respuesta, porque el Señor nunca nos va a dar algo que no necesitemos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.